Buenos días con todos y con todas, creo que este es un acto sumamente importante que refleja el espíritu de colaboración entre varias instituciones por detener, por frenar, por erradicar la violencia en los espacios educativos. Yo quiero agradecer una vez más públicamente al representante de UNICEF, a Joaquín González, por todo el apoyo que estamos recibiendo en la campaña, por todas las iniciativas que tiene UNICEF para enfrentar la problema. También quiero saludar a Paola Andrade, de la Fundación Ecuador Dice No Más, a María Fernanda Porras por haber propiciado esta iniciativa, a los estudiantes, a los docentes que nos acompañan y ese testimonio tan hermoso que nos acaba de entregar. Creo que ahí podría haber dos roles alrededor del profesor y de la profesora, porque en nuestro magisterio mayoritariamente las docentes son mujeres, siete de cada diez profesores son mujeres en nuestro magisterio. Y podría haber un doble rol, primero el rol de informar. Creo que es muy importante que un profesor, una profesora informe lo que ocurre en su clase, en el sistema educativo, informe de lo que ocurre en el comportamiento de nuestros niños y adolescentes, si hay cambio de actitud, como veíamos en ese video que lo esperamos detectar en forma temprana y de esa manera generemos los aspectos preventivos y también eventualmente los aspectos sancionatorios que requiere una agresión, porque eso es, así está tipificado, está tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal como un delito que debe ser sancionado. Esto nunca hay que olvidarnos, estos son delitos y cuando hablamos de delitos estamos hablando de delincuentes que ocasionan estos delitos. Por lo tanto es un deber y una responsabilidad informar a toda la sociedad, informar a la comunidad educativa y también informar acerca de las normas del respeto. Y aquí vendría tal vez una segunda dimensión de la problemática. Los docentes ecuatorianos, los profesores en general en el Ecuador y en todas partes del mundo, son referentes en una sociedad, igual que suelen ser nuestros deportistas, igual que son los músicos, igual que son varios actores que son tremendamente importantes en la vida de una sociedad y en una comunidad. Los docentes, al igual que los médicos, generan lo más importante en una sociedad que es la educación, la construcción de capacidades humanas, las habilidades, la creatividad, la posibilidad de enmasiparnos a nosotros mismos a través del proceso educativo, de ser críticos en una sociedad porque recibimos una educación determinada, de corte humanista, de corte integral. Por lo tanto el docente es un referente en una sociedad, es un actor fundamental y el ejemplo del docente, las buenas prácticas del docente son esenciales en el sistema educativo y en la sociedad. Si tenemos docentes que nos están arrojando lindas experiencias de comportamiento, que son nuestros amigos como veíamos en el video, que podemos confiar en ellos, no sólo depositar el proceso educativo y lo que implica el proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje, sino fundamentalmente podemos descansar nuestra confianza en ellos, creo que vamos a tener un mejor clima educativo. Entonces yo destaco esas dos opciones, la capacidad de informar debidamente a la sociedad y al espacio educativo y la capacidad formativa y el ejemplo que nos brindan nuestros docentes. Gracias.